Muy buenos días con todos, mi nombre es Evelyn Campos. El día de hoy les voy a presentar una breve información referente al uso de herramientas de inteligencia comercial. Este curso normalmente se edita en un periodo más largo de tiempo, me van a disculpar si de repente corro un poquito con ello, pero igual ustedes van a poder tener la diapositiva colgada en nuestra página web o mi correo electrónico para cualquier consulta que tuvieran, para poderlos apoyar. ¿Para qué es importante las herramientas de inteligencia comercial? ¿Alguien me puede indicar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Perdón? ¿Para estudiar el mercado? Exacto, más que todo para disminuir los riesgos, ya sea de manera coyundural, temas políticos, socioeconómicos, para poder analizar mejor nuestro mercado, que es parte de los pasos que hemos visto anteriormente en la presentación. Efectivamente, es más que todo el segundo paso, ¿no? El estudio de mercado. Para eso nos va a ayudar, para nosotros recopilar información, ver de manera adecuada el proceso que debemos de seguir en nuestra exportación, a fines de disminuir riesgo, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante y es uno de los pasos más importantes que debe considerar toda persona, toda empresa que quiera empezar con este negocio de la exportación. ¿Por qué es importante? Paso número uno, reduce riesgos, como indica ahí, ¿no? Nos ayuda a identificar nuevas oportunidades, de repente nosotros ya estamos exportando y queremos ver nuevos mercados, ¿no? Para nuestro producto. O de repente tenemos un mercado ya, porque tenemos de repente el contacto, tenemos conocimientos de dicho mercado y queremos empezar a exportar un producto nuevo, de repente un producto innovador. Todos estos datos a través del boletín de inteligencia comercial les puede llegar a ustedes semana tras semana, lo vamos a ver más adelante, donde ustedes se van a poder registrar y así obtener información actualizada de cómo se está comportando el mercado en el tema de las exportaciones y aquellos nuevos productos innovadores que se están desarrollando actualmente, ¿no? Tenemos que ver más que todo contar con la partida arancelaria del producto. ¿Dónde yo puedo ubicar esa partida arancelaria? ¿Alguien tiene alguna idea? Escucho murmullos, pero nada claro. A ver, fuerte. En el arancel de aduanas, eso lo encuentro en la SUNAT. Otra forma u otra herramienta que ustedes mismos se van a percatar, y quiero que presten mucha atención, todas las herramientas y todos los pasos que vamos a ver se van a enfocar más que todo en nuestra página y en nuestro portal CICE, que es el Servicio de Inteligencia de Comercio Exterior. Ahí ustedes van a poder contar con información de todo lo que vamos a ver en estos momentos. El primero, que es lo que es partidas arancelarias, que efectivamente lo vamos a encontrar en SUNATI, en nuestro portal. Y más que todo, poder nosotros verificar que con los seis primeros dígitos, que son universales, vamos a poder empezar nuestro estudio de mercado. Aquí ustedes pueden visualizar un desglose, por ejemplo, de la partida PISCO, de los diez dígitos, donde los dos primeros van a enfocarse al capítulo al que pertenecen dentro del arancel de aduanas. Luego vienen los seis dígitos, que es perteneciente a la subpartida del sistema armonizado, que son los principales que van a usar para todo estudio de mercado, ya que estamos hablando de que vamos a manejar herramientas de diferentes mercados, de diferentes países, de manera internacional. Y lo que es partidas a diez dígitos, que es la subpartida, porque depende del país hacia donde va a ingresar. En el caso del PISCO es la 2208-2021-00. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos bien clara nuestra partida arancelaria? Para identificar el producto en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Porque acá de repente, de repente yo solamente sé hablar español, pues mi idioma nativo, pues no, mi idioma natal. Sé que de repente uva es uva para mí, pero yo no sé de repente cómo se dice en Estados Unidos, no sé cómo se dice en China, menos voy a saber cómo se dice en japonés, ¿no? Para eso se han colocado códigos, para poder identificar el producto en todo el mundo. Y para también, de alguna forma, conocer con exactitud la partida para no poder incurrir a una mala declaración. Porque si yo declaro mala partida de mi producto, voy a tener que pagar una multa, voy a verme sancionada. Y la idea es que nosotros desarrollemos bien la operación desde la partida arancelaria para no salir perdiendo, ¿cierto? Nosotros hacemos negocios, ¿para qué? Para ganar, efectivamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que consultar. Nosotros podríamos apoyarlos en plataforma a brindarles la posible partida del producto que ustedes desean manejar. Pero si en un caso vemos que es un poquito difícil poder verificarlo porque hay partidas que están denominadas como partidas bolsas, o las demás les podemos brindar los datos de la sede de Chucuito Callao, de ZUNAD donde les pueden brindar la información correcta ya que ahí se encuentran los especialistas de la oficina de nomenclatura, ¿ya? ZUNAD CISEC es lo que vimos. Esta es la página, o en la parte de la ZUNAD donde ustedes van a poder descargar el arancel de aduanas. Ingresando a la parte de aduanas, arancel. Dentro de la página de CISEC, también ustedes van a poder encontrar la información que lo que es búsqueda del producto, ahí ustedes también van a poder colocar o por partida de la encelaria, si en un caso ya la conocen, con los 10 dígitos, sin puntos, o de lo contrario colocan en algunos casos el nombre del producto, ¿no? O de lo contrario como búsqueda partida, como ya les había mencionado. Base de datos de inteligencia comercial. ¿Qué bases de datos podemos manejar para temas de estadísticas, no? Tenemos varias de ellas, como por ejemplo, CISEC nuevamente. Ustedes tienen ahí el enlace directo donde van a poder ingresar al portal PromPerúStat, que es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar varios filtros. Entre ellos tenemos lo que es ranking país, ranking partidas, exploración por países y exploración por partidas. En este caso, por ejemplo, yo ya conozco la partida arancelaria de mi producto, conozco sus 10 dígitos del sistema acá en mi país y coloco el año, año 2014, inicio enero, fin diciembre, ¿no? Y de esa forma yo voy a poder extraer información de repente del comportamiento de mi producto de los cinco últimos años, para yo poder verificar y comparar cómo se está comportando mi producto alrededor del mundo y de alguna forma ir ya identificando mis posibles mercados, ¿no? Esa es una forma. Tienen otro que es a través de operatividad aduanera, que es descargar ya una información más completa, que yo les sugiero de que lo consideren bastante, porque les va a abrir bastante el panorama, ya que al extraer esta data, ustedes van a poder conocer un poquito más cómo es que su producto está ingresando a estos países, ¿no? A través de qué puertos, de repente, qué terminal o qué agente están utilizando estos exportadores para poder enviar sus productos, porque la finalidad es que ustedes, si no conocen del tema, contraten operadores logísticos o agentes o terminales que conozcan ya de este mercado, ¿no? Que tengan la experiencia suficiente para que los puedan apoyar, porque para eso ustedes van a pagar, para que el servicio sea bueno, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes lo que van a hacer es ingresar a operatividad aduanera. Van a ingresar en la parte inferior, que va a decir descarga información detallado por partida. Luego les abre esta ventana, que es para exportación. Colocan la partida completa, que en este caso es la 2208202100, y automáticamente les va a salir el nombre del producto que están manejando. Colocan el periodo. El periodo tiene que ser dentro del mismo año. No podemos escoger un 2014 y terminar con un 2015. Tiene que ser dentro del mismo año. Pueden cerrar el año, como en este caso, primero de enero hasta el 31 de diciembre, y de frente le dan consultar. Una vez que ustedes obtengan esta información, van a guardar los dígitos que se encuentran en la parte inferior derecha. En este caso es el 00164990. Luego regresan a la ventana anterior, donde dice resultados. Ustedes habían ingresado acá detallado por partida, ahora van acá, a resultados. En resultados, ustedes van a poder contar con información en SIP, de lo cual ese código que les pedí que guardaron o que anotaran, ustedes lo van a buscar ahí. Hacen la búsqueda respectiva, ubican el archivo, lo que hacen es abrir ese archivo, y les va a salir un formato DBF. Ese formato DBF van a tener que jalar sin soltar el mouse a una hoja de cálculo. Y cuando estén dentro de la hoja de cálculo, soltar el mouse para que puedan obtener este tipo de información. Aquí ustedes van a poder contar con la partida del producto, la descripción arancelaria, la descripción comercial. Incluso, si ustedes se ponen a analizar esa descripción comercial, van a poder encontrar información, como por ejemplo, en el caso del Pisco, la empresa exportó la variedad quebranta. ¿En qué presentación? En botellas de 500, en caja de 12 unidades. Todo ese tipo de información les va a ayudar para que ustedes puedan minimizar un poquito más sus costos y la proyección de sus envíos. Para que sepan ustedes utilizar un adecuado embalaje para el producto y así puede llegar en óptimas condiciones al mercado. Otras herramientas para lo que es estadística es el Trade Map. ¿Alguien ha escuchado del Trade Map? ¿Sí? ¿No? ¿Sí han escuchado del Trade Map? Ya. Para los que no hemos escuchado del Trade Map, es una herramienta del gobierno norteamericano, ¿ya? Esta herramienta les va a ayudar a ustedes a recopilar información de aduanas de diferentes países. Aquí ustedes van a poder observar, tanto para importaciones como exportaciones se utiliza esta herramienta, para que puedan observar cómo ha sido el comportamiento de esa partida a lo largo de los cinco últimos años. Ya les aparece de manera automática y les indica qué países son los mejores posicionados, ¿no? Para que ustedes puedan analizar. Recuerden que siempre se recomienda analizar especialmente los cinco últimos años para poder verificar cómo ha sido la estabilidad de ese movimiento, ¿no? Tienen también la página de UCIT, que es otra herramienta del gobierno norteamericano, que a través de su data web, ustedes van a poder descargar información, pero ya acá más segmentada, que es lo que vimos en la presentación anterior. Una vez que ustedes tengan, por ejemplo, el mercado en sí, que es el país, puedan detectar un nicho de mercado más específico. En este caso, para los que estén apuntando, redireccionando su negocio para el mercado de Estados Unidos, esta herramienta les va a ayudar bastante para poder ustedes conocer un poquito más qué distrito o qué estado de Estados Unidos consume más de su producto, ¿no? Y así ustedes puedan un poquito más ir indagando. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta o ingresar a su cuenta. Es de forma gratuita, no tiene ningún costo. Recalco que todas las herramientas que en estos momentos vamos a ver son libres de acceso, no hay pago alguno. Lo único que hacen es ingresar a su usuario y su contraseña, como en este caso, y loguearse, ¿no? Los únicos movimientos que van a desarrollar son los que están marcados. Colocan el HTS Items y le dan en procesar. Luego les aparece esta ventana donde ustedes van a crear o generar una lista nueva de commodity y lo que hacen es darle nuevamente en la siguiente ventana, HTS 6. Luego crean una nueva lista. Acá ustedes les va a arrojar los capítulos de cada item de los productos que se encuentran dentro de los aranceles. En este caso, nuestra partida era la 220820, que es la del pisco. Estamos trabajando con los seis primeros dígitos. Ubicamos el capítulo que es 22 y me sale toda la lista de los productos que se encuentran en ese capítulo. 220820, acá está. Bebidas espirituosas obtenidas por destilados de uva o vino. Copio ese número de partida hacia la mano izquierda y le voy a dar retornar. Luego me sale esta ventana. Lo único que voy a hacer son los siguientes cambios. A veces sale por default la parte de display y si no está, coloco el check en display y le voy a dar procesar al siguiente paso. Me aparecen todos estos dígitos porque estoy trabajando con los seis principales números y el distrito o el estado al que yo deseo ver cómo es el manejo. Coloco ambos hacia la mano derecha y le voy a dar procesar. Luego, automáticamente me sale lo que es seleccionar el año. Voy a colocar el año más actual que se encuentra en esa herramienta, en este caso la 2014, y le voy a dar retornar al reporte. Y así automáticamente obtengo cómo es el consumo a nivel de Estados Unidos según sus estados de dicha partida, de dicho producto. Para el caso de Europa, para Europa nosotros manejamos una herramienta que también es libre donde ustedes van a poder encontrar datos estadísticos. Y en Europa, en Export Health Desk, ustedes no nomás van a poder encontrar datos estadísticos, sino también los requisitos generales de toda exportación para que pueda ingresar a este mercado. O de lo contrario, también de forma específica, si ustedes ya cuentan con su partida arancelaria, van a poder identificar los requisitos específicos para su producto. En el tema de regulaciones de acceso, nuevamente tenemos la plataforma de CISES, que es nuestro sistema integrado de información de comercio exterior. Ustedes ahí van a poder encontrar ya guías desarrolladas para diferentes mercados. ¿Qué son los mercados que comúnmente nosotros desarrollamos la exportación? Como por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Colombia, China, Emiratos Árabes, Corea y otros más, ustedes pueden ingresar al enlace que se encuentra ahí. O de lo contrario, solamente colocan cisex.gob.p y en la parte izquierda les va a indicar acá regulaciones. En el caso de Europa, si ya sabemos la partida de nuestro producto, trabajamos con los seis dígitos. ¿Qué hacemos? Vamos a donde dice Mi Export, les sale esta ventana, todo esto va a estar en blanco. Ustedes van a encontrar el código de su producto, le dan clic ahí, les va a salir una ventana donde ustedes van a poder filtrar punto por punto la información. Una vez que hayan identificado la partida, colocan el país de origen que vendría a ser Perú y el país de destino que es Francia y le dan Buscar. Y automáticamente les va a salir ahí requisitos específicos de este producto hacia el mercado francés. También tienen más información de lo que ustedes pueden apreciar, temas de tarifas, reglas de origen y otros más, estadísticas. Acá les arroja bastante información también para que puedan analizarla. Tienen otras páginas también que les va a ayudar, que es de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es el ALADI, donde ustedes van a poder contar con las normas reguladoras. Porque a veces es necesario conocer y adecuarse al país de destino y verificar a través de qué bases legales es posible la exportación o no es posible la exportación de dicho producto. Ustedes ingresarían ahí en la parte de normas reguladoras y obtendrán esta información. Ustedes van a poder indicar hacia qué mercado me estoy enfocando, estoy exportando desde Perú. Igual, tienen que conocer los seis principales dígitos de su partida arancelaria para que puedan contar con bastante información, como en este caso, el tema de la descripción del gravamen. Tienen lo que son temas de normas reguladoras de comercio exterior que están en la parte inferior para que lo puedan visualizar. Y preferencias vigentes, si en un caso hubiera con alguno de estos países, a través de los tratados de libre acuerdo que tenemos. Herramientas para identificar aranceles. Los aranceles tenemos que tener en cuenta que son impuestos que paga el importador cuando desea introducir un producto a su país. En este caso, el arancel se va a ver eliminado o disminuido gracias a las preferencias arancelarias que hoy en día contamos, que son los denominados tratados de libre comercio. Que se firman en función a ciertos convenios internacionales con la finalidad de que las exportaciones sean beneficiosas para ambos países. En este caso, ¿dónde pueden encontrar información? Nuevamente tenemos la página de CISEX. Tienen lo que son acuerdos comerciales y aquí en la parte derecha van a poder encontrar toda la información referente a los mercados. Tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, tenemos con Chile, Singapur y otros más. Lo único que tendrían que hacer es ingresar y con los seis primeros dígitos ingresar nuevamente en el reporte para que ustedes puedan verificar si esa partida está libre de aranceles para ese mercado, si hay algún beneficio de por medio. Y si hubiera ese beneficio, lo que tendrían que hacer es ya tramitar su certificado de origen, el cual para Estados Unidos y Canadá ustedes mismos lo pueden autogenerar, pero en el caso de que fuera algún otro país tienen que contratar los servicios de alguna entidad, como la Cámara de Comercio de Lima, ADEX o la Sociedad Nacional de Industrias, a través de la ventanilla única de comercio exterior. Tienen otra herramienta que es el MACMAP, que es familia del TradeMap. Donde ustedes van a poder ingresar con su mismo usuario y su misma contraseña gratuita que generaron en el TradeMap al MACMAP y poder verificar con la partida arancelaria si ese producto tiene algún beneficio arancelario. Esa es otra forma. Estudios de mercados desarrollados, donde nuevamente CISEX, señores, ¿ven? Cómo nuestra herramienta tiene bastante información. ¿Quiénes de ustedes conocían CISEX? Podríamos decir que un 50%, o sea, estamos en camino, estamos bien. Entonces, el otro 50% ahora, la tarea va a ser ingresar a nuestro portal y revisar toda la información que tenemos. Porque están viendo, todo lo que les estoy explicando, siempre tienen la página de CISEX a la mano. En la página de CISEX, en la parte superior, tienen lo que es inteligencia de mercados. Ustedes le van a dar clic ahí en inteligencia de mercados y luego clic a estudios de mercado. Ustedes van a poder incluso desarrollar el estudio por sectores, ¿no? Tienen sector agrícola, artesanías, biocomercio. Y en cada uno de ellos le va a arrojar información de estudios ya establecidos, ya desarrollados para un mercado determinado, inclusive. Con la finalidad de que ustedes conozcan un poquito más cuáles son las barreras arancelarias o no arancelarias de estos productos. Cuál es el mecanismo para ello poder exportar, los canales de distribución y otros más, ¿no? Tienen lo que son guías de mercados, lanzamientos nuevos y perfil de producto mercado. Tienen otras páginas, como la de España, que es el ISEX, que también tienen en la parte inferior, dice, estudios de mercados. Estudios también ya definidos, ¿no? Para que ustedes puedan leer, puedan indagar, ¿no? Tienen la página de ProChile, que cuentan con una biblioteca o un aula virtual, donde también pueden descargar este tipo de materiales o documentaciones ya establecidas. Tienen lo que es ProCommerce, que es de Costa Rica. También tienen en la parte izquierda herramientas y en la parte derecha les sale toda esa información, ¿no? Temas técnicos, temas de regímenes especiales, portales estadísticos también. Lo que es ProEcuador, ¿no? En ProEcuador también tienen otras herramientas que en la parte final se va a indicar cómo es su banco. El Banco de Ecuador también arroja datos estadísticos, datos de cuotas, datos de medidas que actualmente se están manejando para que sepan cuál es el porcentaje que le corresponde a cada partida, ¿no? En este caso tienen estudios ya definidos en la parte de ProEcuador.gov.es. Herramientas fichas país. ¿Qué herramientas fichas país tenemos? Las más conocidas en ese momento son las de España y el de Cepal, que nos va a ayudar ya a tener más claro nuestro público objetivo. Porque se acuerdan que hemos visto primero, en el marco general, qué país vamos a exportar, ¿cierto? Luego, a través de la herramienta de UCI, de repente, hacia qué estado exportar. Pero de ahí, ¿a quién le voy a exportar? ¿A hombres, a mujeres, rangos de edades? No lo sé. A través de estas herramientas voy a poder aclarar y precisar específicamente cuál va a ser mi público objetivo. ¿No? Tienen, por ejemplo, en la página de España, en la parte inferior, donde dice Información Económica y Comercial por Países, donde ustedes van a poder extraer información por cada uno de los países que se encuentran y verificar su balanza comercial, cómo es su comportamiento coyuntural, tema político, económico, cómo es el tema de las actividades de comercio exterior que manejan, tanto en importación como exportación, ¿no? Tienen la herramienta de Cepal, donde también van a poder encontrar datos y estadísticas a través de su fuente CepalStats, donde a través del perfil nacional van a poder obtener información más detallada. Temas económicos pueden elegir el país, temas sociales pueden elegir el país, el tema ambiental también pueden elegir el país, o el tema ODM pueden elegir el país, y a qué género voy a apuntar, si es género masculino, femenino, inclusive le sale qué porcentaje de ese país, tanto en género masculino o femenino, actualmente trabaja, tiene una remuneración dependiente, independiente, cómo está su balanza, ¿no? En ese aspecto. Y lo más importante, compradores internacionales. ¿Alguien me puede indicar qué alternativas hay para poder identificar compradores internacionales? Lo habían visto en la presentación anterior. ¿Ferias? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Ruedas de negocio? ¿Misiones comerciales también, cierto? Claro, nosotros podemos verificar y obtener un acercamiento hacia nuestros clientes o posibles clientes, ya sean como compradores finales o distribuidores, a través de estos mecanismos, ¿no? Participando en ferias, yendo a misiones comerciales, desarrollando estudios a través de herramientas como el Trade Map, que son gratuitas, donde yo de repente también puedo contactarme de forma directa con una empresa que compre ese tipo de producto, ¿no? Y ofertarle. Pero para ello yo tengo que estar preparada, tengo que conocer del mercado. Porque, por ejemplo, yo a la India, si quiero exportar pisco, ¿puedo exportar a cualquier estado? No, ¿cierto? Hay estados que por normativa, como Bujarat, por ejemplo, donde está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y la comercialización de estos productos. Hay otros países como, por ejemplo, en Dubái, en Bombay, de que sí está permitido la comercialización, pero para ello yo tengo que cumplir con ciertos requisitos y normativas de etiquetado, más que todo, en lo cual mi producto tiene que indicar precisamente de que mi producto va a ser de exclusiva comercialización para el estado de Mumbai, por ejemplo, o para el estado de Nueva Delhi, ¿no? Porque no puedo ingresar por ingresar a cualquier estado del mercado. Por eso es que este tipo de estudios nos va a ayudar. Hay otras herramientas que ustedes también pueden hacer usos de forma gratuita asistiendo a nuestro centro de InfoCenter, como es el Euromonitor. El Euromonitor también les va a arrojar datos estadísticos de información donde ustedes van a poder conocer cuál ha sido el movimiento de esa tendencia del producto, ya sea en temas de unidades, en temas de litros, en temas de kilos, ¿no? Hacia qué mercado se está manejando o cómo es el comportamiento hoy en día del consumidor en dicho mercado, para que ustedes también puedan actualizarse e ir de la mano con los cambios que se dan hoy en día de los consumidores a nivel mundial. En el caso de la herramienta del Trade Map, lo único que tienen que hacer es generar su usuario y su contraseña. Habíamos visto que tenían que ingresar en la parte de colocar su partida, eran serían los seis principales dígitos, donde les arrojaba el dato estadístico a lo largo de los cinco años. Y ahí había una ventanita en la mano derecha que dice Empresas. Si ustedes le dan clic en Empresas, ustedes van a poder contar con información, una lista en la mano izquierda de los datos de las empresas, y en la mano derecha, en muchas oportunidades, el correo, la página web, perdón. Pero si le dan clic en cada uno de los nombres de las empresas, ustedes van a poder contar con datos como correo electrónico, teléfono, o datos de las personas de contacto de dicha empresa. Otras fuentes de información que tenemos, por ejemplo, para el caso del Perú, siempre es importante el tema de Aduanet o de Sunat, porque ustedes van a obtener la información completa. En el mercado latinoamericano tienen, por ejemplo, la página de ProCommerce, que ahí tienen el enlace ProChile, el Banco Central de Ecuador, el Instituto de Estadísticas de México, el DIA, la Comunidad Andina, CIECA, ProExport, CEPAL y la PEC. Tienen otras herramientas, por ejemplo, como es el tema de Estados Unidos, el FAS, el CENSUS, el VERAU, la Comunidad Europea, el Export Herdes y el Eurostat. Y adicional, como les había comentado, tienen dentro de nuestra plataforma de ProPerú, en Infocenter, herramientas que sí son pagadas, que están abiertas para aquellos empresarios que deseen profundizar sus estudios de mercados o deseen encontrar nichos de mercados nuevos. Tienen herramientas como, por ejemplo, el Euromonitor, tenemos el Hoover, el Pierce, que también les pueden ayudar a profundizar más su estudio de mercado y así obtener nuevos mercados o nuevos productos para los cuales ustedes puedan exportar, siempre y cuando sea viable en ese país de destino. Espero que la información que les haya proporcionado sea de su utilidad. Ahí están mis correos electrónicos, igual nosotros estamos prestos a apoyarlos. Cuentan con la plataforma de atención al usuario para poderlos orientar. Muchas gracias. Gracias.